¿Qué es la tabla para clasificarse? 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 ¿Qué es la tabla? ¿Qué es la tabla para clasificarse? Sabemos que podemos competir con cualquier rival hoy, sabemos que Huesca es un equipo que es un candidato para ascender, al final creo que hoy lo hicimos muy bien y hay que seguir adelante porque esta liga es muy difícil y hay que seguir trabajando cada día para mejorar muchas cosas porque hay muchas cosas a mejorar también. Un poco la jugada del penalti, ¿no? Parece un poco absurdo cuando… Claro, creo que es la palabra buena, que al final se juega la disputa y él quiere meter un golpe, al final me caigo, pero al final está bueno para nosotros porque fue un penalti, pero sí, la jugada parece una broma, pero al final para nosotros está bien porque el penalti… Y me alegro también que Cristian marca un gol y no, bueno…